Pues mire, esta ciudad ha crecido desde que empezaron los gobiernos a menospreciar al mexicano, porque mucha gente de los estados inmigra aquí a México, al distrito, porque en el estado, en los estados, en los pueblos, no los ayudan las autoridades como deben ser. Entonces vienen a emigrar aquí a sufrir hambres, calamidades, entonces este que ya se medio se acomodó tantito a trabajar en una fábrica o en el comercio, ya va por su familia, se trae a los hijos, al cuñado, al suegro, y la población va creciendo. Chiquito, chiquito, pero bonito. De techo le puse hule y aquí estamos viviendo mientras, mientras de que se nos llega el día y la hora. Pues voy a subir lo demás, este, si quieren esperarme aquí arriba, o es principio de ahí abajo de nuevo. La constitución establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La violencia.